Hola gente de Fego de Youtube o donde sea que lo estén mirando estoy acá jugando Mario Tennis Power Tour y vamos a donde lo dejamos Que es por acá No tiene ni idea la cantidad de veces que estuve intentando esto así que ahora estoy probando una nueva estrategia Conocida como cambiar los controles Me estuve destruyendo los dedos bastante No hay cosas que todavía Voy a cambiar pero... Al menos ahora puedo armarme una pascimente Me destruyen mucho menos los dedos hacer esto ¡Ahí va! Ahora estoy usando doble ASD ¿La tenía igual? Esa la tenía yo, no sé ni siquiera si Sí, pero... Portables Micrófono A ver... Intente este... Un montón de veces Y además por demás razones ayer no pude grabar porque... Vinieron a mi casa instalando antenas de televisión Una televisión de la que yo no quiero por cierto Me siento bastante mas... Au... No dije nada No sé ustedes pero al menos yo lo siento bastante mas rápido Toma... Uy... Ya me saqué las ganas de pegarle un pletazo a la que ya... Bueno... Estos dos como son sacados del kung fu... Uno de un juego de tres películas... Son bastante violentos... Pues a... Si... Los controles de suma quedan bastante... ¡Ah! Al menos ahora no me merecen tanto los dedos... Que es lo que... Acaba con esto que me terminé destruyendo los dedos... Ahora tengo que pegar la mano con la Z y la X Ahora aprieto la J y la K con la otra mano y yo soy diestro, así que Apoyando más fuerza en... Apoyando más fuerza en mi mano Es como que me facilita un poco las cosas Ya probé hacer este suelo una enorme cantidad de veces Y bueno... Lo puedo hacer sin andar grabando porque diría como para explicar Vamos a ver, se puede No importa Estoy preparado Esa es mi compañera, vamos todavía Bueno, en el set que es el que gané llegamos hasta el quinto set Algo que me di cuenta con estos tipos después de tantos guardas Es que el error común que hacen es eso Pero recién se quedan ahí en las puntas y no están cubriendo Y siempre hay una zona donde dejan descubierta Así que... Ahí no, si hubiera ido a la otra esquina, ahí si lo hubiera... Hijo de... Ahí si lo hubiera hecho mejor ¿Ven? Ahí se dejaron la esquina de ahí atrás Ahí llegó la distancia, pero... Así que pongámosle que si les saqué un defecto a estos dos es ese Ahí... Ahí... Pero siempre hay una esquina que dejan descubierta Ahí vamos Yo recuerdo lo demás Son bastante... Qué buena, ahí... Lo dije bastante veces de todo lo que intenté grabar Que... Sé que menos mal de diez veces fue Sí, así de malo soy en este juego Y grabar le baja las reacciones a los controles Es un poco más difícil todavía También traté Que a mí me costó bastante Estar grabando, así que no es solo Culpa de la cámara Ahí está, no es solo culpa del programa Es bastante difícil Hay una enorme diferencia Normal y fácil Y yo la primera vez que lo había jugado Lo pasé en fácil Ahí va Ah Au Ya bastante que lo estoy grabando el sábado Porque tendría que haber salido ayer esto Ahí va Ahí va En la cara Algo que también estuve haciendo bastante fue el error de Noob De apurarme Y terminar respondiendo al golpe del saque que se tiene que hacer Si es el de la esquina Que es un error bastante de Noob De novato Para los que no saben todo inglés Un error tarado para hacerlo más simple Ahí va Ahí va Ahí va Uy, se la reboté re bien Ni siquiera yo había esa jugada Ni siquiera yo había esa jugada Ay no, que tarado Grandes Grandes Ahí va Tenía que salir los dos juntos. Se me refue esa pelota. 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 Y encima no paran de pegarme pelotas a la cara. Y encima hay que subir unos cuantos niveles. Ya los saques no los puedo hacer más, no puedo hacer los saques directos más. Sube una buena cantidad de niveles. Pum. Que nuevos movimientos que posiblemente tendría que haber puesto alguno. A ver... Pum. 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 Encima el hecho de tener que jugarlo a 20 minutos al día, por así decirlo, porque si lo tuviera que grabar todo seguido el juego, quizás me sería otra cosa, pero el hecho de tener que andar un y todo a tiempo, después tener que dejarlo así así, porque, primero que nada, porque estos videos a la semana en mi computadora, que son 6 videos en esta computadora, son 2 GB de lo que termino grabando, más lo que se me acumula de audio, así que es demasiado pesado para mi computadora y mientras más siga haciendo eso, peor me hago, así que hago como el máximo de una semana a la vez, porque si no lo puedo seguir grabando, y después todo lo que sea de este juego, se me tiene que dejar pasar, y por cualquier otra razón que esté nervioso, va a complicar todo, así que eso me limita bastante. Creo que por algo estos juegos ya no tienen historia. Bueno. Acá ni siquiera usó golpe especial, eso que estaba explotando. Ahí va. Bueno, hay cosas que a veces, entre grabación y grabación, como, a veces pasan dos días, o a veces pasa una semana, cuando pongamosle que en el resto de la semana no puedo andar grabando. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y este juego a veces se vuelve un festival de cañonazos. Ah, y más que nada porque no la está viendo nadie. Y no es como decir... No es decir que me va demasiado bien el canal, obvio. Todos, pero es como que... Ayer es como pirata del caribe que se sacaron vistas al bloque. Ya de Zombias Aventura y Mandi fue mejor. Pero está acá. No hay demasiada gente que me interese. Así que bueno, se va a perder este partido. Lo que obviamente va a pasar. Un simple detalle que sí tengo que decir que eso sí está mal hecho el juego. Es que en los controles dice que si... Que si uso el botón principal. O sea, el botón A o en mi caso la J o la Z. Debería usar el botón de ataque. O sea, el... Usar... Se tendría que usar el golpe de ataque. Ok. Pero... A veces... Y por más de que esté a un paso de diferencia. Lo va a hacer igual. Ah, la reacción de este juego es otra cosa. Que es lo que sí me está sacando de quillo como no tiene ni idea. Pero eso es más mi computadora que nada. No sé si ya están en punto de partido encima. Ya, acá llegó. Perdimos. Sí. Bueno. Si esto... Si aprieto... Algo... Los puntos de experiencia que me dan son casi mínimos. Me aprieto cualquier cosa ahí. Y me vuelve justo acá y tengo que hacer todo de nuevo. Y si le pongo que no... Me voy a sacar... Para que esté todo grabado de nuevo. Y ya está. Así que bueno. Gente, todo por ahora. No sé si la semana que viene voy a empezar a estar con otra cosa al menos. Y si a alguien le interesa lo voy a seguir y si no... Pero bueno. Todo por ahora. Hasta el siguiente video. Sea lo que sea que haga. Y como me gusta decir a mí... Sigan sintonizados. Chau.